Has sufrido Porque no has sabido tomar en Cristo tu posición Tu posición de hija, tu posición de reina Entrar y tomar tu lugar Tu posición de hija, tu posición de reina Entra y comienza a declarar Que se abran los cielos Que se abran los cielos La lluvia de gracia sobre tu casa descenderá Que se abran los cielos Que se abran los cielos Riquezas en gloria sobre tu vida descenderá Que se abran los cielos Has sufrido Porque no has podido entender Para qué Dios te llamó Has sufrido Porque no has comprendido Que el que está contigo Es mayor Compórtate como hija Compórtate como reina Entra y toma tu lugar Compórtate como hija Compórtate como reina Entra y comienza a declarar Que se abran los cielos Que se abran los cielos La lluvia de gracia sobre tu casa descenderá Que se abran los cielos Que se abran los cielos Riquezas en gloria sobre tu vida descenderá Declara lo que vas a ver Declara y va a suceder Declara lo que aún no ves Declara y sucederá Declara Declara, abre tu boca y declara Declara lo que vas a ver Declara y va a suceder Declara lo que aún no ves Declara y sucederá Declara, abre tu boca y declara Que se abran los cielos Que se abran los cielos Que se abran los cielos La lluvia de gracia sobre tu casa descenderá Que se abran los cielos Que se abran los cielos Que se abran los cielos Riquezas en gloria sobre tu vida descenderá